Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a varios vicios y aquí seguimos en Bayonetta, ahora si empieza el juego, después del prólogo ya empieza el capítulo número 1 Y bueno vamos a dejar con esta introducción de este capítulo El vendedor quería un brazo y una pierna, hasta el punto en que nadie podría sumar el precio Así que atrás va la pierna, pero no antes de todo el mundo descubre dónde está el chico He he, vas a disfrutar de hacer este capítulo, yo creo Me encanta ponerlo en los ricos Claro, cuando lo haces, no te olvides de tu viejo amigo, Enzo, se encargaron su pez en este capítulo Me deslizó un poco de fuzzles de los ricos para mis problemas, ¿verdad? En todos modos, debes salir antes de que el camino sea caldo, hasta el medio de noviembre El paradiso de Europa, de grado Esos son fragmentos de recuerdos que ella tiene Ella ahora mismo no sabe ni quién es, bueno, despertó y no recuerda muy bien su historia Entonces de vez en cuando le vienen fragmentos Pero no se acuerda bien bien Y empieza como veis ¡Gracias! 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 loco, vale, y por aquí es por donde tenemos que pasar, no hay nada más por romper vale por aquí no hay nada tenemos que bajar y ahora tenemos que abrir esta puerta, vale a ver si había algo más por aquí no, esto me dirá que no puedo pasar seguridad tal, 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 vale, pero ya lo sabíamos ahora el sonido de luz vale acción al poder de la bruja, vale, veis esto hay que ir tratando, haciendo un combo ahí efectivamente se abre y ya podemos pasar ahora mismo bueno, me está diciendo que al B y B, saltamos pero aquí había una cosa para coger uy es que me hago un lío con la ¿por qué me cambio de cámara solo? aquí esto es el sol el sol pero está y una lápida grabada en la tumba de la bruja vale efectivamente aquí tenemos la llave recogemos es que sin la llave hubiéramos tenido que volver a a bajar vale ahora sí que tenemos que atacar con esto ahí está nuestra llave vale es bastante lento la verdad con esto pero como veis de un toque a tomar por salida vale ahora sí uy casi no llego eh introducimos la llave y esto pues nos abre vale sin daño solo bueno vale ahora sí esto me acuerdo que había que hacer algunas cositas por aquí vale tenemos que comprobar esto bien había una rota bien maléfico esto como era ahora bien efectivamente vale perfecto perfecto toma ya así era sin daños platino puro joda rompemos el sello acostumbrados a esto en Devil May Cry bien y aquí es donde eh había que hacer una cosita perdón había que hacer un combo de botones me parece para pasar sobre el agua si no recuerdo mal porque a ver aquí lo pone sí bueno aquí vale eh espérate porque espera coño joder le estoy dando al botón vale y ahora era vale ahora sí efectivamente vale ahora sí veis no era muy fácil era muy fácil vale sí esto ya sé que reacciona eh la cera encruzada por esto claro lo que no recuerdo si había algo que es bojera ahí abajo en el agua pero bueno me parece que había algo que se podía coger que se podía coger me lo he saltado vale y ya estamos aquí fuera vemos esto es espectacular la verdad que los diseños del juego son muy muy buenos me gusta muchísimo tanto como los de Devil May Cry perdonad por la tos y demás es que llevo unos días bien esto no pinta nada mal 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 Ah, otra persona que está mirando en sus puestos. Estoy empezando a ver por qué Enzo está tan orgulloso de ti. Realmente hermoso. Pero vamos a hacer una cosa directa. Tuve peleas son solo tuve. Solo estoy aquí para mirar mi herramienta en acción. Así que no tengas alguna idea brillante sobre venir a mí por ayuda. No, tú tienes una cosa directa. No me interesa en el hecho de que hiciste estas armas. Si llegas a mi camino, yo... ¿Cómo se dice los americanos? Oh, sí. Basta una capa en tu mierda. Bueno, pues como decía, esto no pinta nada mal. Porque este hombre es el que nos da nuestra munición. Bueno, munición. Nuestras armas. Hay de todo. Entonces, para comprarle cualquier cosita, pues nunca va mal. Vamos a ver qué nos ofrece ahora mismo. No sé si tendrá gran cosa. Vale. Esto es para hacer combos y demás. Mientras esperamos. Y a ver qué tiene. A ver qué tiene para comprar. No tenemos mucho dinero tampoco. Perdón. Por ambas cosas. Vale. A ver qué tiene de armas. Próximamente no tiene nada de armas. Accesorios. Sí, accesorios sí que tiene. Luz de selena. Esto tira. El caso es que no me lo puedo permitir. Objetos. Vale. Técnicas. Esto es lo que me viene a interesar más. El tacón mortal. Puedo permitírmelo. Barriga con tacón. Abajo. Esto también lo puedo. El breakdance. Efectivamente. Bueno. No sé qué comprar. Me parece que compraré una de estas. Esquivada aérea. Voy a comprar la esquivada aérea. Creo. En el aire pulsa. Vale. No. Esto de momento no. Porque de momento no hay. Esto. Esto voy a comprar. Vale. 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 Perfecto. Pues ya podemos salir. De momento no hay mucha cosa. Pero bueno. Bueno. Si hay. Pero no tenemos suficiente dinero. Así que. Toma ya. Toma baile. Vamonos. Bueno. Pues ya he hecho esto. Vamos a ver. Pues esto nos da también. Efectivamente. Y aquí. Que pone. Comprobar. Vale. Está cerrado. Bien. Se ha vuelto loco la cámara. Vale. Ya podemos salir por aquí. Vamos a coger. Ah bueno. Vale. No hay nada por aquí. No hay por aquí. ¿Hacia arriba? No. Ah mira. Aquí sí que hay una cosa. ¿Qué? ¿Esto sale de la nava o qué? Vamos. Hemos roto todo. Ya no se rompe. Y aquí tenemos. Otra cosita por coger. Perfecto. Y ahora sí vámonos. Para afuera. Que ahora aquí van a empezar a salir. Buah. Aquí sí que empieza ya. La historia. Lo bueno empieza aquí. Vale. Cerramos esto. Y ahora en cuanto empecemos a caminar. Nos van a salir un montón de cosas. Vale. Por aquí no hay nada. Este se puede romper también. Ey. Tranquilita eh. Vale. Esto. Yo es que siempre suelo romperlo todo. Para conseguir más cosas. Cuantas más cosas mejor. Por aquí recuerdo que había algo. Uno. Sí. Efectivamente. ¿Veis? Vale. Pues balas. Y esto. Por supuesto. Ya está ¿no? Sí. Vale. Ya podemos bajar. Que por aquí también teníamos cositas. Joder. Me lío con la cámara. Tendré que cambiarla luego. A ver. Cuando quiero tirar para abajo. Tengo que tirar para arriba. Bueno. Pues ahora sí. Vamos a seguir hacia adelante. Que aquí es donde van a venir ya los bichos. Los ángeles. Toma. Como florezo. Ángeles que son más feos que... Yo me quedo con las lujas. Vale. Un nuevo enemigo. Que no conocíamos hasta ahora. Son un poco más fuertes. Pero tampoco hay gran cosa. Para Bayonetta. Vale. Vale. Vamos. Sí señor. Uno menos. Otro menos. Tiene más mandanga. Vale. Ya está. Sí señor. Vamos a coger esto. Uy. Hostia. No había visto esto. Toma ya. Ahí te vas. Toma. Buah. Este me va a meter. Se ha ido a Pekín. Ahora sí señor. Otra bruja este. Me ha dado. Joder. Toma ya. Buah. Es verdad. Este es el líder. Buah. Este va a dar por culo. Va a dar por culo. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Es el primero total. Tampoco puede dar tanto por culo. Vale. Ahí entramos en el tiempo bruja este. O como sea. Vale. Estamos dando bastante caña. Bastante caña aquí. En un solo ataque. Vale. Otra vez entramos en el tiempo. Bruja. Efectivamente. Sí señor. Ya está. Toma. 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 Vale. Dale fuerte ahí. Sí señor. Se lo comió. Se lo comió. Vaya. Se lo comió. Toma ya. Bayoneta. Con su pelo. Y aquí nos deja el primer disco musical. Vaya tela. Vaya tela. Podemos coger eso. Vale. Señor. Y primer disco musical. Tres marchas militares. Perfecto. Y ahora pues. Podemos atacar con esto. Vamos a coger la flauta esta. Ah vale. No. Esto es de. De otro enemigo. De momento nos quedamos con esto. Aunque no nos va a servir de mucho. Tiene un poco de vida. Bueno vida. Tiene casi toda la vida. Pero. En cuanto se estropee. Pues. Ya no podemos usar. Bien. Pues vamos a seguir. Ya. Ahora sí que lo podemos usar. Y ahora sí. Efectivamente. Y este se va a ir a tomar por culo. Efectivamente. Vaya saco. Que le hemos metido aquí. Platino puro. No veas. Vale. Cogemos todo esto. Cogemos. A ver si lo cojo. Porque no. Voy a coger esto. Vale. Ahora. Voy a intentar subir. Aquí. Efectivamente. Bien. De aquí voy. Ah. No he podido. Ahora sí. Vamos a cogerlo todo por aquí. Que no se diga que nos dejamos algo. Vale. Eh. Que más hay por aquí. Ya no hay nada. Pues vamos. Ahí sí. Mira. Vale. Pues vamos a seguir dándole caña a esto. Vamos. Hola. Ahora. Pasamos. Bien. Por aquí hay algo. Debería de haberlo. No. Aquí sí. Ah. Pues. No. No hay nada aquí. Recuerdo que había. Espérate. Ahí. Recuerdo que había algo por aquí. No sé si era en otro lado. Sé que por los laterales estos había algo. Supongo que será en otro. Es que no me acuerdo mucho del juego. El juego como dice en el primer capítulo hace pues tres, cuatro años. Y aquí está ella recordando. ¿Qué estás haciendo? Vamos. Esto le suena de algo. Ostias. 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 No puedo esquivar aquí. Ahora sí. Vale. Pero. No lo puedo. Oh. Ahora sí. Se va a seguir. A ver. Ahora sí. Ah. Mira. Ahora también. Bien. Ahora sí le he engañado. Ahora sí le he engañado. Ahora sí le he engañado. Madre mía. La. Virgen. Ahora. Está lejos. Vale. Es justo así. Bien. Vale. Ahora sí. Una cabeza menos. Bueno. Una cabeza menos no. Que se pira. Bien. Bien. Son recuerdos. Que le vienen a la mente. A la pobre mujer. Bien. Platino. Sí. He sufrido daños aquí. Poco pero. He sufrido algo. Bien. Aquí podemos comprar. De momento no voy a comprar nada. No. Hostia. Aquí viene algo. Oh. Es el mismo de antes. Bueno. similar. Un lanca. Hola. Ah bueno sí. Vamos. Vale, vamos Vale, saco Vale Hostia Me ha mandado a tomar por saco Vale, vaya foto que la han sacado aquí Bien, por aquí hay algo No hay nada Vale, pues vamos a seguir Que ya estamos en el final de este tramo, creo Hostias No me lo esperaba Bueno, es el mismo Me lo podía esperar porque es el mismo Pero la verdad que no me lo esperaba Oh, mierda Ahora Pensaba que me caía Toma ya Ahora sí que sí Y se la va a tragar Pero igual que antes Toma Toma Vamos Sí, señor Ala, otro menos La verdad que el juego es una brutalidad Increíble Y esto es lo que hace con el pelo O sea, esto es el pelo de bayoneta Como veis Es su pelo Su traje, su pelo igual Vale, oro Porque he sufrido daños No sé por qué antes Me daban platinos Y me dan No sé Muy bueno, amigos Pues aquí vamos a dejar este vídeo Espero que os haya gustado Dadle a like si os ha gustado Y nos vemos en la próxima Hasta pronto Adiós 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 Adiós